Podemos ya después, después de lo expositivo, voy a tratar de terminar antes, Diego, para que por ahí podamos llevar adelante, pensar algún proyecto para tu... ¿En qué año tenés este año, Diego? Me quedo nada más que un segundo año y un cuarto año. ¿Tenés segundo y cuarto? Segundo y cuarto, sí. ¿Y en segundo año o en cuarto tratan el tema de la entrevista? ¿Hacen algo así de comunicación o...? ¿O algún tipo de reporteo a donde necesiten entrevistas? Hicimos las dos veces. Con los dos años hicimos en años diferentes. No lo hacemos todos los años, pero hicimos en entrevistas. En general con proyectos, porque tenían que escribir algo sobre algún tema, sobre gente de la escuela o con referentes barriales. Y ahora es que ha habido un segundo año que se está implementando la profundización de la nueva escuela secundaria, en la Ciudad de Buenos Aires progresivamente. Este año empezó en el segundo año también. Hay unos talleres interariales. Yo estoy en el aula una vez a la semana, dos horas cátedra, con tres profes más. La profe de inglés, de artes visuales y el profe de teatro. Hicimos un proyecto del primer cuatrimestre para construir un muñeco para la fogata de San Juan, que se quemaron ahora en junio. Y ahora vamos a trabajar con un proyecto sobre medio ambiente, pero medio ambiente urbano. Las cuestiones que afectan al ambiente, al lugar donde viven los chicos y las chicas. Y ahí pensamos que una opción podía ser entrevistas. O invitar a los referentes del barrio de la escuela, que puedan dar una charla y que después los chicos le dan preguntas, fiquepanel. Pensamos más en ese formato. Si querés que vaya algún día a la escuela para trabajar el cuestionario, lo que tienen que ir a buscar, y eso lo podemos hacer. Es súper interesante eso. Lo que hay que hacer es pedir que te hagan un papel de UNITE. Porque hay que hacer el permiso. Sí, como la otra vez. Sí, 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 pero eso puede. Súper interesante eso. A mí trabajar con los chicos es súper estimulante. Sí, el grupo ese es re lindo, además. Es súper lindo. Claro, porque lo que yo quería destacar, como preparé el taller este, es hablar de los distintos tipos de entrevistas. Pero bueno, esperamos un poquitito más. Digamos que es distinta la entrevista, que cuando vas a recolectar información, que la entrevista como subgénero. A donde se publica, o la entrevista es pregunta-respuesta, y tiene distintos objetivos también. Pero bueno, ahora hablamos. Pero por ahí está bueno ir preparando este material, para preparar el material o que lo pienses para ese proyecto. Los proyectos interdisciplinarios en la escuela a mí me encantan. Porque aparte es como cada vez se trabaja más, ¿no? Sí, eso está bueno, porque creo que son dos espacios con proyectos interariales. Uno que es de comunicación, que incluye nuestra escuela inglés, artes y lengua. Y después otro que incluye, creo que historia... Matemática. Rita tuvo una vez uno de... Puede variar, puede variar de acuerdo a la disponibilidad de horario, la compatibilidad de horario. Pero más allá de la forma caótica en que se implementa, y que, bueno, no se está... No sé, son horas que todavía no se pagan. Yo empecé en marzo y no cobré. Hay compañías que cobraron... Que cobraron este año, todo el año pasado. Todas las cuatro unidades que trabajaron... Pero más allá de ese caos, está bueno, porque te obliga a trabajar con... Sí, a mí lo que me parece que está buenísimo es que es la conversación entre distintas visiones del mundo, vendría a ser. Y como distintas miradas, y eso hace como más rico el proyecto, y más rica la propia mirada también. Porque a veces te hacen ver cosas que uno no ve porque estás todo el tiempo pensando de otro modo. Entonces, desde ese punto de vista, me parece súper rico. Para los chicos también está bueno porque... Sí, sí. Porque el que capaz que no le gusta escribir, o no tiene facilidad... Capaz tiene facilidad con el inglés, o... No sé. O con el teatro, o con las artes visuales. Pero es muy difícil que... Que haya alguien que no se enganche con ninguna... Claro. Porque tiene como diferentes dimensiones. En el marco de una materia sola no... Sí. Yo, en el que hice la otra vez, en el proyecto de... En el otro taller que di de publicación en clase, de proyectos de publicar en clase, porque es interesante hacerlo. Y en este también, al final, que estuve pensando, digamos, cómo se podrían implementar, ¿no? La entrevista en qué proyectos. Tiene eso también, que si vos haces esta investigación, los chicos se pueden, o sea, desde el que saca fotos, hasta que le edita, hasta que le investiga, porque, digamos, es como que hace falta... Bueno, es un poco como en una redacción, ¿no? Y entonces eso lo hace también rico, digo, también. Hasta que puede haber uno el que administra todo eso, si le gustan los números, entonces puede, digo, puede, no sé, digamos, o sea, se lo puede pensar, pero hay lugar para todos. Y eso lo hace súper interesante también. Bueno, en dos minutitos, a las y cuarto, en largo, ¿quieren? ¿Parece? Sí. Sí, 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 vamos. Medio que ustedes dos me podrían dar clases, casi que a mí, digamos, de entrevistar. Bueno, les voy dando una pregunta. Así lo vamos haciendo un poco más dinámico. Para ustedes, ¿una entrevista es una conversación? ¿Qué piensan de eso? Es difícil. Es difícil la pregunta. No es una conversación, pero a veces sí termina siendo una conversación. ¿Por qué sí y por qué no? Para vos también, Caro, ¿eh? Pensá. Pero a mí sí es una conversación. Ok. Lo que pasa es que, si se plantea ya de movida como una conversación, desde el inicio, es como que se dibujan los roles. Que creo que tiene que haber una diferenciación de roles entre entrevistado entrevistado y entrevistador. Más cuando se está entrevistando quizás un, no sé, un funcionario, una funcionaria. No sé si está bueno que eso esté planteado como una conversación. Claro. Pero después hay distintos tipos de entrevistas. También pasó en la ocasión de debate, sobre todo con docentes, con directivos, que entramos en una fase de la entrevista que era una conversación. Y que también está buena porque surgen cosas más espontáneas, no sé, como que se piensa en voz alta, como que tanto el que es entrevistado como el que entrevista está pensando cosas por primera vez y la está poniendo en palabras por primera vez. Y eso capaz que sí lo permite más la conversación y no tanto la entrevista, me parece. Esta pregunta, y para vos, Juan, ¿qué pensás? Yo estoy bastante de acuerdo con algo de lo que dice Diego. Yo tiendo a pensar la entrevista muchas veces como una herramienta para buscar información, muchas veces no demasiado distinta a ir a buscar un archivo, digo, y en ese sentido es bastante distinta de una conversación, de hecho, creo que a veces hasta tenés que evitar guiar a la otra persona sobre qué querés que te conteste, digo, como para realmente ver qué información te aporta, no sé si se entiende mucho esto, pero en vez de preguntarle usted estaba tomando Coca-Cola, bueno, ¿qué estaba tomando? Que tratar de para medir algo de la búsqueda de la información de una entrevista que es bastante distinta a una conversación, pero es muy cierto lo que cuenta Diego, que a veces surgen cosas cuando la entrevista toma más la forma de una conversación que son muy valiosas, como que la otra persona logra incluso contar cosas que no tenía pensadas o que por ahí la estructura más formal de la entrevista la cierra. Claro, esta pregunta la hicieron una vez en una clase, la hizo una docente y ella al final, según su punto de vista, una entrevista no es bajo ningún punto de vista una conversación, que no significa que llegues a grados de intimidad donde, como dice Diego, como decís Juan, se puede llegar a instancias en que eso en realidad es lo ideal, en que tanto el entrevistado a veces piensa cosas que nunca había pensado antes y sale cambiado de ese encuentro. Esta docente decía que en realidad no es una conversación porque en una conversación con un familiar, con un amigo, con un colega de trabajo, con alguien, con el dueño de una verdulería, la idea no es, el objetivo principal es cuidar la relación, no querer llegar a ninguna verdad ni a buscar algo que pueda llegar a, no sé si complicar, pero que nosotros necesitemos para contar la historia que debemos contar. Y entonces, en ese sentido, esta persona decía que tratándose que no es el objetivo, en una conversación, no es el objetivo principal que es opuesto a lo que es en una entrevista. Nada. En una entrevista siempre la idea es llegar a algún lado y en una conversación si bien puede llegar a tener algún objetivo en particular porque uno quiere buscar conversar con alguien, en realidad también está eso de estar cuidando esa relación. Entonces, lo primero que yo había pensado es que hay distintos tipos de entrevistas, una puede ser como había dicho Juan, por ejemplo, una entrevista para recolectar material, por ejemplo, estás haciendo un perfil o estás haciendo un reportaje o una crónica y este tipo de entrevistas es opuesto a como si fuese la entrevista como subgénero dentro del periodismo. Son entrevistas a donde uno saca mucha información del personaje que estamos buscando o del grupo o del tema que queremos tener y eso es muy distinto a cuando aparece un texto en preguntas y respuestas. La entrevista es como la piedra basal de todos los géneros del periodismo porque uno necesita para escribir lo que sea siempre hay que hablar con personas para saber sobre lo que se quiere escribir y sobre personas que sepan sobre ese tema. y el periodismo narrativo que es en donde yo siempre me paro para estar dando estos talleres es muchas veces uno necesita hablar con distintas personas o con distintas fuentes y siempre tiene que estar uno hola ahí está Fabiola están ingresando bueno buen día hola Fabiola bienvenida gracias estábamos justo recién arrancando hace unos minutitos hablando de las características las primeras características de la entrevista y la idea sería después de que terminamos el taller ver si podemos aplicar algo de esto vos sos docente sí soy docente en la universidad autónoma de Nayarit en México ah buenísimo por ahí la idea sería cuando terminamos el taller cuando termino la exposición ver si podemos pensar en algún proyecto así algunas líneas para algún proyecto de entrevistas en el aula donde vos en la clase que vos das está bien de acuerdo ok bueno entonces estaba diciendo que hay distintos tipos de entrevistas y una estaba hablando que es la la entrevista como recolección de material para contar otra historia y si digamos que es opuesta a ese tipo de entrevista que es pregunta digamos que se piensa en publicar como pregunta respuesta pregunta respuesta entonces muchas veces cuando queremos que nos cuenten una historia las preguntas son muy simples y entonces así la persona esto que hablaba un poco antes Diego se va a ir animando a conversar y la idea es dejarlo hablar como para que vaya largando y no interrumpirlo todo lo que esa persona quiere contar y si se para o en algún momento uno puede decir alguna palabrita como para como para que siga en este tipo de entrevistas también está lo que muchas veces hay algunos periodistas que hablan la comparan con la entrevista de un psicoanalista a donde en realidad lo que lo que interesa es que el periodista esté como en silencio y solamente diga algunas alguna palabra que anime a esa persona a contar y se llegue también a esos espacios de intimidad que es un poco lo que estábamos hablando recién Diego con vos cuando se produce ese hay una periodista que lo llama intimidad acelerada que es cuando uno tiene como poco tiempo de ir llevando la conversación hacia ese lugar a donde el entrevistado se sienta cómodo y animado para hablar porque muchas veces en general la gente no quiere hablar o está apurado o no le interesa o tiene dudas o no sabe qué contar a veces hay que romper y hay cierto temor a veces también a abrirse y hablar entonces así como hay así como uno a veces dice que el periodismo narrativo o una crónica es como una novela la la entrevista como pregunta y respuesta vendría a ser como una obra de teatro de no ficción qué quiere decir esto para que eso suceda tiene que haber una intención por la parte de la persona que uno está entrevistando que explique algún asunto importante o pronuncie opiniones o exprese algún pronóstico o cuente alguna historia sobre hechos del pasado o anticipe algo pero debe pasar algo teatral para que se justifique el interés y para que atrape al lector en esto de pregunta y respuesta y en ese caso en el caso de esas entrevistas como como su género como una obra de teatro tiene que tener un inicio un desarrollo y un desenlace perdón le tomo un poquito de agua y es el periodista o el entrevistador también va transitando un proceso en donde va descubriendo aprendiendo y tratando de entender algo que antes ignoraba es como si fuese también como un titiritero va moviendo los distintos hilos de ese encuentro de esas preguntas y respuestas con una escucha muy atenta para ir logrando en ese encuentro tensión digamos es como crear un arco narrativo dentro de ese encuentro una de las recomendaciones para en caso de que uno quiera hacer una entrevista como esto que estamos planteando ahora como un subgénero es que nuestra persona entrevistada esté en su propio hábitat eso que ayuda que está en un lugar cómodo o en un lugar más que cómodo familiar para esa persona y para nosotros que estamos entrevistando a esa persona también vamos a tener una idea de quién es esa persona quién quiere ser por las cosas los muebles que elige o cómo es el lugar o si es en el escritorio o si es en la oficina cómo están distribuidas los muebles o qué fotos tiene o qué objetos personales que pueden dar también lugar para hacer preguntas o para tener un poco más idea de quién es ese personaje que estamos entrevistando y también otra cosa que se puede ver en ese hábitat que podemos tener una idea de cómo esa persona trata a las personas que están con él en su vida cotidiana y en sus espacios habituales otra hay un periodista que que habla de que uno puede poner dos preposiciones para determinar de qué se trata las entrevistas puede ser una entrevista con alguien o una entrevista a alguien y otra entrevista contra alguien esta vendría a ser por ahí son las más entretenidas para escuchar porque son las más polémicas las entrevistas contra alguien siempre son para alguna instancia con alguna persona relacionada con algún tipo de poder ¿no cierto? Las entrevistas con alguien es como si yo agarrara una silla pongo la silla al lado y miramos a un auditorio entonces es una entrevista que yo trato de entender a alguien por medio de un experto por ejemplo Diego vos me estabas comentando algo de cómo es el proyecto que vos estás que por ahí vas a trabajar del medio ambiente de de derechos humanos y medio ambiente pero las condiciones medio ambientales del barrio claro por ejemplo en ese caso primero podés invitar a alguien alguien que sea experto en ese tema y que pueda aclarar y que ustedes puedan aprender cosas que hay que tener en cuenta de por qué por ejemplo de cómo podés asociar los derechos humanos y el medio ambiente entonces ahí con un experto lo traes y vos digamos es una entrevista en este caso sería con alguien porque vos estás tratando de aprender o los estudiantes están tratando de aprender a alguien eso no significa que vos no vayas a investigar a preparar a los chicos tienen que investigar preparar y uno se tiene que vestir para esa entrevista para saber qué es lo que querés preguntar pero aún así siempre está bueno señalar que no hay que tratar de demostrar que uno sabe más que el entrevistado vieron que a veces puede pasar eso que hay a veces periodistas que hacen unas preguntas larguísimas de cinco renglones y la respuesta es sí o puede ser donde a veces el entrevistador trata de mostrar todo el bagaje cultural que tiene y en realidad nos está enfocando en algo nuevo que quiere aprender pero el punto de esto es que con lo que se queda el lector es que tanto el entrevistado como el entrevistador son aliados en el relato o en la explicación que se quiere después contar o que haga un auditorio que está escuchando o sea ese experto nos va a explicar algo que nosotros no sabemos y de ese encuentro el relato va a quedar un relato claro y completo después están esas entrevistas y otra cosa que es importante para este momento y por los cuales uno se 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 prepara para esa entrevista es que a veces las las preguntas nos ayudan a orientar las respuestas que nosotros estamos buscando y a ir acotando el campo para que el entrevistado no se vaya por las ramas porque eso puede pasar también hay gente que empieza a hablar y se va lejos de lo que uno necesita obtener y uno se empieza incluso a veces a poner un poco ansioso porque ve que el tiempo pasa y el otro está contando algo que nada que ver entonces la idea es que las preguntas después van acotando ese campo de lo que nosotros estamos investigando después las otras preguntas son cuando es un personaje muy importante por ejemplo si vos estás haciendo Diego ese proyecto en tu barrio puede ser no sé si hay alguien si hay alguien que sea como muy popular por ejemplo o que conozca mucho desde que nació entonces esa persona puede digamos o sea ahí la idea es brindar curiosidad al lector y en realidad la la elección de ese personaje que en las revistas está lleno digamos ahí es tratar de encontrar cuál sería el interés colectivo de por qué queremos saber y conocer a esa persona a veces en los barrios hay personajes que sé yo no sé acá en el barrio donde yo vivo ahora se murió Rosita pero había una señora que era la que cocinaba para todo el barrio porque tiene un lugar donde hace una esquina donde vende locro o sea es alguien que nació en este barrio y que a mí digamos era que conocía un montón era un personaje porque es como una especie era como una especie de no sé como de abuela del barrio algo así y entonces ahí hay un hay un interés colectivo de saber qué 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 nos puede transmitir este a esa esa persona que pueda ser muy este sabroso interesante curiosidad para para un gran público digo ¿no? y después la última preposición es las entrevistas contra ustedes la deben haber leído alguna entrevista de las que hacía por ejemplo Oriana Falachi cuando lo entrevistó a a a a y como tantos otros que siempre son son como como primero acercar a la presa y después saltarle digo ¿no? son son las más entretenidas y también son como son a veces tienen instancias o momentos dramáticos pero en realidad siempre son son como duelos dialécticos y son en realidad son entrevistas que se centran también en los poderosos en los ministros en intendentes en diputados que por otro lado yo creo que cada vez son más difíciles ¿no? de hacer estas entrevistas esto lo podemos conversar también con Juan y con y con y con Diego que son cada vez más difíciles de hacer porque ahora los cuando ya estaba preparando este este taller pensaba eso ¿no? que que cada vez es más difícil hacer este tipo de entrevistas por porque están mediados por la gente de prensa entonces es muy difícil a veces hasta uno tienes que hacer mandar el cuestionario antes o te pueden decir eso o no lo respondas o sea que hay es difícil salir y no sé qué les parece a ustedes eso me gustaría que que me digan pero para mí son como más y son incluso cada vez se escuchan menos también este tipo de entrevistas ¿no? ¿qué les parece a ustedes? Sí yo creo que hay algo de eso sobre todo digo en el terreno político ni hablar si estás pensando en un empresario en el que ni siquiera participa que cambió un poco el paradigma ¿no? creo que hasta hace no sé si unos años o quizás algo más de unas décadas al menos en la Argentina voy a una idea de que era siempre mejor aparecer y ser parte como de la conversación que quedarte callado y que pongan lo que quieran de vos y me parece que también esto nos habla de la imagen que tienen no hay por ahí los medios como una escasión ¿no? pero pero que cambió como que hay una idea de que a veces es mejor no hablar y esto se ha extendido como se ha generalizado muchísimo para mí es un problema porque porque al estar mediado no hay lugar para el debate real eso es lo que yo pienso digamos es que cada vez hay como menos debate ¿no? yo tampoco no sé me parece eso pero cuando lo preparaba digamos bueno uno lo tenía que pensar porque bueno puede ser que se dé y puede ser que se dé también en estos proyectos por ejemplo contigo que por ahí al no ser tan digamos hay espacios a donde se puede también llegar a a a buscar y a tener acceso a este tipo de entrevistas pero algo que es importante también si los chicos por ejemplo los estudiantes hacen este tipo de entrevistas es primero también obtener también toda la información que uno puede llegar a querer porque puede pasar que digan se terminó acá no avanzó más me voy digo no entonces en ese caso es como como ir ir este digo ser también precavido en el sentido de obtener la información que también necesitamos para nuestro texto o nuestra entrevista o lo que sea las preguntas que se sabe que pueden llegar a molestar o generar una incomodidad no se hacen al inicio obtener lo imprescindible que se necesita y esas preguntas hacerlas cuando ya se tiene lo mínimo para bueno también se está trabajando además del producto y el oficio una buena también es agarrarlo de imprevisto cuando ya te estás yendo a propósito de tal tema y entonces por ahí lo agarrás medio con las ideas en los cuidados en baja y te puede contestar digo eso puede pasar en resumen digamos las entrevistas contra siempre es contra el poder en alguna de sus manifestaciones igualmente para mí siempre como para transmitir cuando los proyectos que uno hace en el aula yo digamos yo creo que siempre el modo para preguntar es con amabilidad y con y con respeto digo y por el derecho también de los lectores de quienes vayan a leer esa publicación por el derecho a a saber y cuando se puede poner se puede poner así la idea de que se ponga picante ese encuentro es por la necesidad de tener que rendir cuentas no sé se me ocurre Diego que si vos los estudiantes llaman a alguien de medio ambiente del gobierno de la ciudad bueno esa persona tiene que responder a las situaciones ambientales del barrio pero creo que yo también creo digamos que uno puede que si uno mantiene también la calma y el tono es una fortaleza para seguir preguntando y que en todo caso sea la otra persona digamos si se enoja o algo pero uno está en ese lugar del derecho a saber y a entender siempre por eso hay que tener en cuenta cuando uno trabaja el tema de la entrevista es escuchar escuchar y escuchar porque hay momentos en cuando no sé si les pasa también cuando uno está desgrabando que vos decís como no le pregunté o sea cuando uno te da cuenta del momento en que el entrevistado se fue de la entrevista es terrible eso porque uno o no se dio cuenta de que se estaba yendo por las ramas o no repreguntó en ese momento o se pasó algo y uno no reparó en algo que estaba diciendo la escucha y en esto tiene que ver algo con lo que decía antes al principio sobre el psicoanálisis o las terapias pero sobre todo el psicoanálisis la escucha en las entrevistas es un arma que tiene que estar no un arma no una habilidad que tiene que estar muy presente todo el tiempo y activa fundamental lo que tienen muchas veces las entrevistas como subgénero es que siempre es como un viaje en el tiempo y aunque pasen los años si la entrevista está buena por ejemplo yo me imagino una entrevista por ejemplo a un director de escuela a una directora de escuela si esa entrevista está buena pasa el tiempo y siempre el tiempo no borra lo atractivo de ese material por más que haya pasado mucho tiempo eso nos pasa a nosotros cuando por ahí hablamos o encontramos una entrevista de hace 40 años que sigue siendo interesante y que aunque sea es lo mismo que cuando uno ve una foto añeja si es una buena foto te lleva y te pone en un tiempo determinado y siempre tiene ese valor que es un aporte también a la historia siempre hay que tener en cuenta que cuando uno entrevista a alguien uno trata de descubrir cómo piensa y cómo es el mundo de esa persona estoy hablando de estas entrevistas como las entrevistas a la entrevista como subgénero la entrevista que después va publicada como pregunta y respuesta que son esas pequeñas piezas teatrales que uno lo va leyendo y vas viendo ese como comentaba antes ese arco narrativo donde muchas veces hay momentos dramáticos puede haber y aunque estén escritos puede haber verborragia puede haber silencio eso y algo que es se puede enojar el entrevistado se puede bajar eso y cuando uno trabaja en el aula estos temas es para mí como muy importante y honesto de trabajarlo es que por ejemplo si uno hace una entrevista y le tiene que acortar porque el material es muy largo transmitirle a los estudiantes y a los estudiantes que por más que uno lo acorte de tratar de mantener el clima de esa entrevista y de respetar las respuestas como fueron las preguntas como fueron formuladas y de no cambiar ese espíritu que se logró con lo que se vivió en el momento en ese encuentro porque de otro modo yo creo que ser es un digamos cambiarlo sería algo deshonesto con lo que pasó en ese encuentro la entrevista es un juego de a dos es raro que una persona con la que uno se encuentra sea inocente y abra toda su intimidad en el momento y que no se autocensure por eso hay que ir viendo siempre las calles por donde uno se acerca a esa intimidad o sea eso una entrevista es un momento altamente emocional y la persona que entrevista el entrevistador es muy responsable de ese juego y de la emocionalidad que está en acción porque por más que sea alguien conocido por más que uno se dedique a la profesión hace décadas yo creo que siempre hay nervios y siempre la tensión existe sin esa tensión es probable que la entrevista sea aburrida también porque esa tensión es la que va creando ese arco narrativo que hablaba antes y que esa entrevista esa emoción también va a ser un aporte a todo el desarrollo y a ese diálogo que uno crea y que también ayuda a crear ese extraordinario clima de intimidad a veces que se logra en en algunas entrevistas hay algunos entrevistadores que tienen distintas estrategias de enfrentar de discutir de arrinconar hay otros entrevistadores o entrevistadoras que fomentan el clima de confidencia uno puede ir encontrando la forma propia para sacarle brillo o que salga el mayor brillo posible a ese desencuentro hay una periodista que llamaba que se llama Isabel Wilkerson que hablaba la teoría que desarrolló la teoría de la intimidad acelerada a qué se refiere a qué en el periodismo y en el particular acto de entrevistar se da muchas veces se dan se tienen que encontrar gente extraordinaria en momentos extraordinarios por ejemplo pienso en tu trabajo Diego si tienen que ir a un evento a donde vos sabés que va a haber una oportunidad de encontrar mucha gente de encontrarse mucha gente ahí donde vas a tener muchos testimonios ese momento es importante aprovecharlo y saber que puede pasar muy rápido es que ese encuentro pasa por una charla que al principio no van a querer después van a aceptar y hay que aprovechar de ser muy rápido para lograr la mayor cantidad posible de apertura de esa persona con quien uno está hablando siempre en las entrevistas está el juego del rol que vos comentabas hace un rato también Diego que es importante saber el rol que uno juega porque en cierta parte es un juego y saber en realidad que uno sobre todo uno tiene las riendas de ese juego donde a veces también hay seducción se mira a los ojos se trata si hace un chiste el otro uno se puede reír como para para que haya como un para para crear ese clima de aceptación y que uno pueda llegar al objetivo de lo que está buscando está bueno si uno lleva este trabajo al aula destacar las distintas instancias del trabajo como había dicho al principio de la exposición es muy importante la preparación de la entrevista pensar muchas más preguntas de las que por ahí hacemos al principio que sea digamos cuantas más preguntas y después por ahí ir acotándolas pero tener tenerlas como divididas en temas en prioridad de en prioridad de importancia y siempre es preferible tener material que sobre y a material que falte y siempre en las entrevistas también hay una parte que es muy importante como siempre que uno hace este tipo de periodismo que es siempre mirar y estar atento a el lugar a donde se está desarrollando esa entrevista porque siempre va a tener material extra que nos va a ayudar a a a nuestro texto y como dije antes siempre es preferible estar en el lugar donde está la persona si uno hace entrevistas para hacer perfiles esos perfiles que son que son que tienen muchas entrevistas a la persona que uno está perfilando incluso eso está bueno acompañarlos en el auto si manejan o tomarse un transporte público con esa persona o ir caminando a acompañarlo no sea al trabajo ir viendo en esos en esos espacios también se puede conocer mucho y uno puede tener mucho material que puede llegar a servir después es importante grabar las entrevistas siempre hay una discusión si es bueno grabar o no para mí yo sugiero siempre grabar porque sí a veces la memoria nos puede fallar y aparte porque uno puede tener textuales como son bueno ni hablar cuando uno se está haciendo las entrevistas de lo que llamo subgénero que es pregunta respuesta pregunta ahí sí ahí tiene que estar todo grabado para poder tener esos textos iguales a lo que se dijo porque a mí me parece interesante desarrollar esto en el aula porque los estudiantes las chicas los chicos pueden fortalecer sus habilidades o destrezas para hablar para escuchar para conectar también a través de por ejemplo con la con la repregunta que es una instancia tan importante y sobre todo esto porque da una es un ejercicio muy interesante de escucha después también sirve para investigar sirve para para desarrollar cuestiones de laboratoria y también sirve para la presentación personal porque uno también se prepara para una entrevista digamos uno también los puede decir porque es así digamos nosotros como personas como ciudadanos nos manejamos con distintos códigos y la presentación personal es también un código que está bueno tener en cuenta y después desde ya perdón voy a tomar un poquito de agua por la propia escritura ya sea que uno está utilizando ese material para escribir algo más largo o para la cuestión de preguntas respuestas y también en el momento de desgrabación es un momento también es una instancia de trabajo en el aula porque al desgrabar uno vuelve a estar de vuelta en el tema y puede es una reflexión del trabajo propio para saber a dónde están también las 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 fortalezas y las debilidades propias de cuando uno entrevista por ejemplo a mí me pasaba en una época cuando empezaba que cortaba me di cuenta de que no terminaba de escuchar lo que me estaban diciendo y cortaba al entrevistado y eso es un problema en realidad es un problema siempre cortar a alguien que está hablando y por eso la instancia de desgrabación es una instancia para mí de mucho aprendizaje de la profesión y que puede servir no porque los chicos y los estudiantes en el aula vayan a ser periodistas pero uno se la digamos este tipo de trabajo puede servir para muchas profesiones uno este tipo de encuentros siempre una entrevista puede servir para muchas profesiones e instancias de la vida no sé si vos Diego ya te tenés que ir o ya se fue Diego ah si ya se fue bueno no porque si no quería ver si acaba de salir ah perfecto si no 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 tenía en cuenta de que ya se iba pero no me di cuenta el horario no sabía si es que se había ido dejó saludos Marian para vos se disculpó no 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 si si sabía Fabiola si estás por ahí no sé si tenés alguna pregunta o si querés que veamos algo de tu del trabajo que vos haces en el en el aula si querés contarnos y después tengo algunos puedo dar algunos planes que yo había pensado para para que podamos desarrollar para que puedan desarrollar en el aula ok de acuerdo con todo lo que estás diciendo yo doy clases de investigación por lo tanto me interese en ver pues que lo lo que puedo aprender en torno a este tipo de entrevista yo lo que me enseño más bien es como hacer entrevistas a profundidad a mis estudiantes y pero van encaminadas a un a tener un guión no este una pues que sean cuasi estructuradas porque sabemos que una entrevista cualitativa no puede ser totalmente estructurada pero si tener al menos el guión de preguntas que se va a hacer y bueno les enseño lo de cómo hacer la la introducción cómo adentrarse a la temática y cómo ir cerrando ¿no? de acuerdo a la temática del proyecto que estén desarrollando este para el semestre ¿no? y si voy de acuerdo contigo en que no hay que cortar al al entrevistador cuando está hablando tampoco y estar en una escucha atenta ¿no? ver también qué es lo que nos está diciendo y si algunas preguntas le molestan como para tratar de reformularlas de manera de tener la información que queremos pero este siendo digamos más suaves en la manera de hacer las preguntas tratando de tener lo que le dicen ahora una comunicación asertiva ¿no? para no alterar y también no terminar el chongo o que nos corte la entrevista a la primera ¿no? claro claro y los estudiantes tuyos son de secundaria de escuela secundaria no son de la universidad ah están en la universidad sí en sexto semestre de la licenciatura en comunicación y medios y en sexto semestre también de la licenciatura en educación inicial solamente para que aprendan a hacer un proyecto y lo que les enseño es cómo hacer una entrevista de investigación perfecto perfecto entonces no sé si querés que pensemos en algo porque yo lo que yo estaba pensando hacer ahora son desarrollar algunos proyectos había pensado que se pueden desarrollar en el aula no sé si uno está en escuelas secundarias o primaria para hacer con los chicos que se pueden hacer sí distintos tipos de proyectos como por ejemplo la Fundación García Márquez tiene un proyecto que es muy lindo que se llama Croniqueando donde proponen salir al barrio y entrevistar a distintos personajes del barrio como para después armar una crónica y eso a su vez hace que los digamos es eso de crear como lazos con la comunidad es muy lindo eso ese proyecto después se pueden entrevistar a los abuelos o hacer una serie de entrevistas a los tíos o tías digo o se puede hacer también otro trabajo que es muy lindo también hacer una entrevista y decirle después a esa persona que van a utilizar ese material para escribir una memoria como si fuesen esa persona entonces escriben una como una autobiografía como si fueran ese entrevistado hay muchas de acuerdo perdón que te interrumpa justamente hace rato que mencionabas que habría que publicar pregunta respuesta pregunta respuesta yo pensaba en esto que hacemos porque hacemos narrativas a partir de las entrevistas uno de los ejercicios que hacemos en clase después de hacer la entrevista transcribirla y ponerla en manera de narrativa y como si fuera en primera persona contando la vida mía pero que es la vida de la abuela de la madre de la hermana que entrevistan ¿no? ok si hay autores hay autores que han trabajado mucho así de ese tipo está hay algunos libros que está por ejemplo Gavar Marquez tiene el relato de un náufrago que deja contar ¿no? a ese náufrago y hace con ese textual hace todo el relato y cuenta un libro y después hay una escritora bielorrusa que fue que se llama Svetlana Alexievich que ella también trabaja mucho con los hace largas 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 entrevistas por ejemplo de un de un solo tema ella escribió la guerra tiene cara de mujer tiene rostro de mujer donde entrevistó a muchas mujeres que es espérate que te digo Svetlana espérate acá Svetlana tiene es un es un es una autora que yo la recomiendo mucho porque por cómo ella trabaja por las entrevistas que hace que son largas entrevistas como podría llamarse entrevistas de personalidad y después con todos esos extractos hace textos entonces construye todos sus textos a través de todas esas esas voces y eso para este trabajo que a veces uno hace para recopilar estos proyectos de estos proyectos que vos estabas comentando Fabiola del aula de las narrativas es súper interesante también como forma de edición para el resultado final del trabajo así que no sé si tenías alguna pregunta o alguna consulta que te gustaría que pensáramos ahora para para tus clases o para los proyectos que vos desarrollás con tus estudiantes estaría lindo pensarlo más bien sería siempre tienen un poco de de resistencia a hacer este entrevistas ¿no? sería como como ¿qué tips podríamos tener para incentivar o impulsar a que los estudiantes no se sientan así como que por delante ponen como los niños de primaria con las matemáticas ¿no? se ponen un techo para poder avanzar y aquí como que desde el inicio le tienen cierta fobia a las materias de investigación y entonces es estar como en buscar siempre herramientas para estarles incentivando y decirles mira esto te puede servir en la práctica y y más ¿no? Yo hay hay un par de se me ocurren así primero dos cosas que lean muchas entrevistas hay mira un autor que este autor que se llama toda la vida preguntando Juan Cruz Ruiz y él cuenta también como tiene recuerdos también de de la mamá cuando le compró su primer pantalón largo porque iba a hacer su primera entrevista en su trabajo a los 18 años él es un español y después esta entrevistadora también Rosa Montero tiene también son todos libros de entrevistas al leer estas entrevistas ellos se pueden familiarizar mucho con el género y otra cosa que muchas veces sirve también a mí a veces como docente es que se hagan entrevistas entre ellos y entonces pierden lo lo pueden llevar como un juego y después pensar también que ellos piensen cuál sería el valor de lo que ellos van a averiguar o sea la trascendencia de ese material eso también es importante porque sirve para otras personas es un valor que sirve es un aporte entonces ahí también creo que tiene creo que tiene ese valor también ellos hacen ellos de qué carrera son Fabiola de comunicación y medios comunicación y medios y de educación inicial los puedo como incentivar un poco más pero en educación inicial o sea me dicen bueno y eso como que para qué me va a servir a la hora de estar cuidando a un nene ¿no? bueno pero puede ser por ejemplo puede ser un proyecto y ellos qué investigación hacen tienen que hacer en educación un proyecto educativo y en comunicación y medios algo sobre qué tenga que ver con comunicación claro por ahí pueden ser digamos yo pienso por ejemplo para educación inicial que más les cuesta que sean estas entrevistas de personalidad como se llama a veces en la jerga de que salgan a preguntar por ejemplo a un grupo de por qué tuvieron hijos o cuestiones relacionadas con la maternidad o la paternidad que después pueden ser también material para conocer más en profundidad a las mamás y a los papás de los chicos que están después que tienen en las clases muchas veces se pueden hacer preguntas si fue una elección pensada si es un mandato si alguna vez no se plantearon en no hacer en no tener familia hijos no digo yo creo que se puede dar eso o también cosas relacionadas con el juego qué recuerdos tienen ellos de cuando ellos estaban en la educación inicial eso también trae hablando un poco a eso y siempre es importante o es una forma de conocer al otro a ver espérate si mira si se me ocurre algún algo para si querés pasame te dejo yo acá mi correo electrónico te dejo ahí mi correo electrónico en el chat porque por ahí si vos me escribís y a mí se me ocurre algún libro de entrevistas que esté relacionado con educación inicial te puedo dejar o también por ejemplo te podemos te podemos pasar nosotros hicimos algunos ¿en dónde están ustedes en México? ahí se fue estamos en el noroeste por Guadalajara no sé si se ubica sí por ahí bueno porque por ahí es una zona rural más o menos no porque por ahí te puedo pasar un texto de que publicación nosotros publicamos o está en la página de de la UNIPE de la Universidad Pedagógica a donde a donde donde ellos pueden ver que las entrevistas ellos pueden digamos ¿por qué es importante que le transmitas vos a los estudiantes de inicial hacer entrevistas? porque ellos pueden convertirse en autores y pueden ser pueden escribir notas periodísticas sobre la la educación o pueden llevar adelante proyectos para la comunidad que incluyan las entrevistas también o sea que uno uno se pasa la vida preguntando en realidad y a veces este ayuda para encontrar para entender distintos problemas entonces eso creo que por ahí los puede incentivar por ahí lo que te comentaba es que nosotros en la editorial hay un hay un material que se llama la educación en debate que hay algunas entrevistas hay algunos suplementos especiales que son que pueden ver donde los docentes tienen o escriben o son entrevistados o tienen una voz una voz con zeta con esto con esto quiero decir que es muy importante siempre la entrevista forma parte de un de un proceso de todo lo que es un proceso de escritura y eso los puede ayudar a ellos a o pueden hacer un blog por ejemplo algo que después se muestre lo que lo que escriben no este bueno no sé si querés algo más no muchísimas gracias de hecho si el juego como lo mencionas fue una manera de atrapar digamos a ciertas estudiantes hicimos entrevistas precisamente de la importancia de incorporar el juego en la didáctica entonces eso sí como que medio les hizo clic pero no podemos estar solamente enganchadas en un solo tema sino arrastrarla aquí hay muchas cosas más que pueden analizar claro sí 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 por eso yo te decía si uno lee distintas entrevistas eso los estimula como como género cosas que les interesen a ellos para sus propias para sus subjetividades y entonces ahí uno porque uno va trazando como puentes no en a lo largo de la vida y en el camino y entonces eso después ellos por ahí lo pueden implementar o pueden es como que les prende una una lucecita de la curiosidad porque en realidad todas las vidas son interesantes creo yo sí claro muy bien entonces eso eso puede ser este y otra cosa que puede ser también que es lindo es que se hagan una auto entrevista eso es súper interesante yo lo tenía acá preparado para mostrarlo también espera que le voy a mostrar este libro de una escritora peruana que se llama dicen dicen ay no sé dónde lo tengo no lo había dejado a mano porque lo quería mostrar que es lindo proyecto de clase también se llama dicen de mí es de Gabriela Wiener WI ella es una autora es una escritora peruana una periodista una escritora peruana en este momento está viviendo desde hace un tiempo en España en realidad ahora no sé dónde está viviendo pero ya bueno y es muy interesante lo que ella hizo en este libro porque ella se entrevista a ella misma y después entrevista a toda su gente más cercana al ex marido a la actual pareja a su hija a colegas a su terapeuta y todos le van contando y respondiendo distintas cosas y es súper interesante también y esto puede ser también un proyecto como para este ablandar o para interesar digo no a mí me parece que está que está bueno también digamos es un lindo proyecto eso también sí muchísimas gracias y he tomado un mozo de todo gracias a María Teresa que pone todo ahí y lo estoy copiando pero bueno ahí te queda mi 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 correo electrónico también ahí tenés también la editorial y cualquier duda o cualquier este cosa o cualquier consulta que quieras hacer para desarrollar algún proyecto con gusto lo hacemos lo conversamos de acuerdo muchísimas gracias bueno así que yo creo que ya estamos ¿no? no sé si quieren extender un poco más pero yo creo yo diría que ya ya está sí de acuerdo bueno tengo una pregunta es sobre el caso bueno Fabiola mencionaba que la entrevista la convierten en narrativa y justamente me recordó un libro en el que estamos trabajando en la editorial que es de una autora que realizó una serie de entrevistas para su tesis doctoral sobre trayectorias de cinco personas que nacieron en zonas periféricas de Buenos Aires y tuvieron una carrera de ascenso social y académico son académicos y académicas destacadas y destacados y ese material de las entrevistas después de usarlo para la tesis se está convirtiendo en un libro y justamente no figura las exposiciones de quienes fueron entrevistados no figuran en primera persona sino ya en este formato de narrativa la pregunta es si esos testimonios o sea si primero no como derecho de autor pero si si hay alguna algún obstáculo ético o alguna obligación ética de esta autora de decirles a esas personas que fueron entrevistadas que el material de sus historias de vida va a ser utilizado en un libro y ya no como insumo de una tesis yo creo que hay que avisarles yo les avisaría sin duda les avisaría si si es una narrativa autoral la que resulta ya no es la voz de estas personas entrevistadas sino una tercera persona de la autora que tomó estos testimonios que fue lo que me hizo recordar Fabiola de convertir la entrevista con primera y segunda a una tercera en este caso y el libro de qué trata lo principal es la movilidad social que tuvieron estas personas entre las décadas del 80 y hasta el principio de los 2000 son ejemplos de trayectorias ascendentes habiendo nacido en un medio con poco acceso a la educación llegaron a estar en los hoy están en los niveles más altos Héctor Pavón sin más en periodismo y después hay gente que está desempeñándose con docentes universitarios autores de libros Adamoski ese que Adamoski es una de las su historia no está pero está mencionada como una de las personas que tuvo esta trayectoria en el libro no está la suya yo si en mi caso si yo lo hiciera si lo haría si igual acá también se les pide autorización aunque no se publican se utilizan para ejercicios y quedan ahí en los archivos de la licenciatura entonces si se les se les notifica que van a ser trabajadas para y se van van a servir de ejemplo a otras generaciones ¿no? y una pregunta Tere sobre todo si si están con nombre y apellido si 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 cada persona es un capítulo después del ensayo introductorio viene el capítulo de cada persona ni hablar ni hablar imprescindible que lo hagan si claro a mi a mi me llamó la atención yo trabajaba con tenía yo trabajaba en una revista y un día me compro un libro de cuentos y veo mi apellido en un en un libro de cuentos acá de una autora argentina entonces y aparte que era o sea ella unió una compañera el nombre de un se llamaba Brenda Liseaga o sea era una fotógrafa y digo entonces decí que era alguien de mucha confianza y le mandé un mensaje gracioso pero es una es te impresiona cuando digamos te encontrás con tu profesión y esto era un cuento o sea yo no dudaría porque aparte que tendría que ponerle un agradecimiento también me parece por una cosa o por la otra de hecho me encontré con Héctor Pavón y le dije no puedo estar aquí con vos y no contarte que estoy editando tu historia narrada por y dice ah lo van a publicar ustedes estuvo muy contento como que todavía no se ha publicado qué bueno que salga con ustedes de la universidad y no creo que tengan ningún problema pero el resto no creo que me los vaya a cruzar claro y como quién es el libro Alicia Méndez es la autora ah ok y que lo estás ahora editando si es un libro que trajo Darío Pulfer para la colección ideas ah mira que bien buenísimo bueno después la verdad ya está casi listo le falta la tapa buenísimo después va a estar publicado también porque ahí se cruza cómo la entrevista se convierte en este otro objeto narrativo que tanto me hizo acordar Fabián claro sí 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 ese digamos por eso digamos con esto podemos también cerrar también o que se une o no cerramos podemos seguir charlando es tan importante la preparación de la entrevista y aprovechar mucho todo ese tiempo que una persona nos brinda y no importa si uno pregunta mucho más de lo que después va a usar porque uno nunca termina de saber el destino de ese material mira lo que vos estás contando digamos uno no sabe porque es así digamos porque aparte que lo 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 interesante también de la desgrabación y yo creo que es algo que tiene que hacer la persona que entrevista viste que a veces hay autores que mandan a desgrabar yo creo que la la desgrabación es como uno pasa de vuelta por ese esa instancia y no solo a veces te das cuenta de que tenés que que hacer alguna pregunta o una repregunta y eso a veces es un problema porque el clima de la entrevista ya se fue o a menos de que por ahí a veces es algo muy puntual es una fecha o es algo que uno necesita algunas cositas chiquitas pero uno no sabe en qué puede terminar ese material porque puede tener puede usarse para 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 eso ese eso inicial y después puede tener otros usos también digo no mirar esto que estás contando vos Tere yo creo que es así a veces pasa o por ahí unís dos o tres temas y después sacás otro otro producto me parece que está bueno sí así que bueno gracias por haber estado y acompañado el taller y quedo a la disposición de lo que necesiten ok muchísimas gracias mariana es un gusto conocerles igualmente igualmente y gracias carolina también por estar con nosotras y darnos pie para estar acá muchas gracias saludos chau hasta luego bye y y gracias todos y y y y y y y y